La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán presenta Sentido Humano, la voz de tus derechos, el espacio radiofónico en el que difundimos y promovemos los derechos humanos. Una sociedad informada es una sociedad que puede ejercer sus derechos. Quédate con nosotros. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Esto es Sentido Humano, la voz de tus derechos. Estamos muy contentas de estar aquí platicando nuevamente con ustedes sobre las actividades y las acciones que realizamos en la Comisión de Derechos Humanos. Y como usted ya sabrá, porque habrá escuchado, habrá visto algún póster, algún espectacular que ya están ahorita en la avenida Canek, o también haber escuchado una entrevista, o habrá asistido a uno de nuestros muchos eventos que hemos realizado, desde septiembre iniciamos una campaña que se llama Yo Puedo, Tú Puedes, la inclusión empieza en casa. Esta campaña que tiene como objetivo invitar a las familias que tienen hijas, hijos, sobrinos, nietos, algún familiar con discapacidad, a que lo incluyan, a que lo incluyan primeramente en su familia, que lo incluyan en la escuela, que lo incluyan en las terapias de rehabilitación, pero también que lo incluyan en actividades sociales, actividades culturales, que vayan al parque, que vayan al cine, que hagan todas las actividades que harían con cualquier hija o hijo, con o sin discapacidad. Entonces hay muchas actividades y hoy queremos invitarles a las que ya vamos a realizar para prácticamente cerrar muy fuerte este mes de la campaña. El Simena, muchas actividades, muchos eventos, y pues queremos invitar a todas las personas que nos escuchan para que nos acompañen. Así es, hola, buen día, soy El Simena, y pues gracias, estamos de regreso. Efectivamente, seguimos trabajando en la campaña Yo Puedo, Tú Puedes, la inclusión empieza en casa. Recordemos que esta campaña inició en septiembre, el 8 de septiembre fue el lanzamiento, y comenzamos con aquel banderazo de salida de muchos vehículos que nos acompañaron ahí en el siglo XXI, y que estaban portando calcomanías con el lema de la campaña. Y a lo mejor, pues ustedes, el público que nos escucha, han visto algunos de estos vehículos circulando por la ciudad, o, como bien decía Lupita, algunos de los carteles que hemos estado difundiendo en diferentes lugares, tiendas, centros comerciales, en la ciudad y también en el interior del estado. Y pues todavía nos quedan algunas otras actividades, y precisamente de eso vamos a hablar el día de hoy. Así es, Elsie, y la verdad es que no quisiera dejar de mencionar algunas que ya hemos realizado, y una, la más reciente fue el pasado martes, este martes acudimos al municipio de Espita, y también fuimos a Valladolid. En Espita estuvimos en la Casa de la Cultura, ahí pues aprovechamos a llegar con personas que generosamente, y sí, le quiero agradecer muchísimo a las personas que están colaborando con nosotros de manera voluntaria, porque pues esta campaña, como ustedes habrán escuchado, pues la hacemos nosotros, con el fin único de promover la inclusión de las personas con discapacidad. Y hay personas que de manera altruista se han sumado, y quiero reconocer también, muy especial, a las personas que acudieron a Espita, la verdad fue una experiencia muy agradable, estuvimos todo el día desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, pues viajando y acudiendo a los municipios, pues a llevar este mensaje de inclusión, porque las personas con discapacidad, no solamente están en la ciudad de Mérida, estamos en todo el estado. Y mira, es en el conversatorio que realizamos, que el conversatorio se llama La Familia en las Discapacidades, pues estuvo ahí la, es una emprendedora, es una contadora, ella es propietaria de una pastelería que se llama La Cobachería, ella es Rosa Marlene Cajún May, ella fue a contar también su experiencia de vida, y vamos a platicar brevemente de eso también. También estuvo el abogado Rodrigo Chanquan, que él es un capacitador de la CODEI, una persona con discapacidad visual, y también estuvo una espiteña que nos hizo el favor también de compartir su experiencia, pues con sus vecinos, con sus amigos, es una trabajadora social, María Efigenia Canul Paul, la verdad su historia es muy impresionante, imagínese usted que tiene hijos y sus 6 hijos tienen discapacidad visual, esa fue la historia de ella, ella es una de los 6 hijos que tienen discapacidad visual, pero ella con mucho esfuerzo de su mamá era una mujer humilde, una mujer que es humilde, tal vez en lo económico, pero con una fortaleza impresionante, y que la sacó adelante, incluso ella pues pudo estudiar trabajadora social, ahora es maestra de un CAM, ahí se desempeña, y pues una historia muy fuerte, muy, muy, muy emotiva, y yo creo que motivó a muchas familias que acudieron, pues saber que la discapacidad sí te puede poner obstáculos, pero pues con el apoyo de la familia y todos en conjunto podemos salir adelante, y la verdad fue muy emotivo escucharlos, escuchar sus historias, escuchar de las adversidades que han pasado, y pues nos emociona mucho, agradecemos a todo el equipo del ayuntamiento de Espita, que nos abrió las puertas, y pues también en particular al periodista Manuel Triay, que él fue como el gestor de este evento que se realizó en la Casa de Cultura de Espita. Así es, y bueno, si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda en relación a las actividades que nos quedan de la campaña, déjenme decirles que estamos recibiendo su información aquí a los teléfonos 924-8332. Así es, gracias, y seguramente que nos puede mandar mensaje, nos puede preguntar, o yo puedo oír, claro que todos pueden ir a nuestros eventos, y también cuando terminamos Espita, Elsie, nos fuimos rápidamente a Valladolid, ahí en la Universidad Pedagógica Nacional, que tiene una subsede en Valladolid, y nos gustó mucho ese público porque son jóvenes, mujeres y hombres que están estudiando, van a ser futuros maestros, la verdad, nos gustó mucho el compromiso, la atención que tuvieron hacia las personas que fueron ponentes, ahí estuvieron también Rosy y Cajún, estuvo Rodrigo, que son los que estuvieron viajando con nosotros, y se integraron a esa mesa, a esa mesa de, pues realmente es una mesa de amigos, donde comparten sus experiencias, pues una señora, una señora de 80 años, ella es una comerciante retirada, retirada que por alguna condición de salud, pues ella no ha perdido, ella ha perdido su movilidad, es la señora Landy Yolanda Puga Alonso, muchísimas gracias a doña Yolanda, Yolanda por haber compartido también sus experiencias, y también estuvo el director de la Canaco Servitur, Juan Carlos Arellano Puc, que es un joven, la verdad, es muy, muy joven, también en una condición de salud, estuvo afectando su movilidad, sin embargo, él nos contaba sus anécdotas, de que, pues, insistió mucho para entrar a trabajar a la Canaco, y tras mucha insistencia fue contratado, y nos contaba que uno de los primeros trabajos importantes que le encargaron, que tenía que entregar, y sí recuerdo mucho esta anécdota, porque sí, la verdad, lo contaba, y como que lo volvía a sufrir, y volvía a tener esa ansiedad, ese miedo, pero también esa valentía, para poder enfrentar una adversidad y salir adelante, nos comenta que se cayó, y por su condición de salud, pues no podía ponerse de pie, y que pasaron dos personas, dos señoras, y a las que les pidió ayuda, y que lo dejaron ahí tirado, estuvo tirado como media hora en la banqueta, sin poder moverse, porque, pues, se le complica pararse una vez que se cae, y, pues, ahí se quedó, y él lo único que pensaba es que no iba a llegar al trabajo a entregar un proyecto que le habían encomendado, él trabaja en la Canaco Valladolid, él es de Valladolid igual, y, pues, él estaba, realmente su preocupación era que no iba a llegar al trabajo, hasta que, afortunadamente, una persona que reparte agua por allá lo encontró, un hombre, y él le pide ayuda, y le dice, sí, yo te ayudo, no te preocupes, lo levantó, lo ayudó, y como vio que, pues, el otro estaba, pues, adolorido, porque estuvo media hora tirado en una posición, pues, muy incómoda y dolorosa, porque, pues, le causa mucho dolor, pues, incluso lo ayudó a cruzar la calle, que es una medida muy amplia, nos comenta, y, pues, como no tenía coche, pero sí tenía voluntad, y tenía una bicicleta, y lo subió a la bicicleta, y lo llevó al trabajo, y él pudo llegar a entregar el proyecto, y en la Canaco, incluso, que le comentaron, oye, pues, no quieres irte a tu casa, no, 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 pues, yo tengo que entregar el trabajo, entonces, pues, vieron también que es un joven comprometido con el trabajo, y la verdad, muy bonita su experiencia también de la señora Landy Yolanda, que nos comenta, igual, que también por una condición de salud, ha tenido incluso 29 operaciones, ella se ha sometido a 29 operaciones, que le han limitado también su movilidad, pero no han limitado su espíritu, y nos contaba, era, era muy, pues, era, pues, incluso gracioso, ¿no?, que se escondía de su familia, que la cuidaba, para irse a comprar al centro, porque, me imagino que a ustedes también les ha pasado, ¿no?, que de repente tu mamá te dice, quiero tal cosa, y quiero que me la vayan a comprar, y a veces los hijos decimos, sí, ahorita, sí, ahorita, pero mamá quiere que sea ahorita, ahorita, entonces, pues, este, la señora dice que aún con sus problemas de movilidad, pues, les escapaba, y se iba al centro, y un dato muy curioso también, porque la acompañó, la señora Landy Yolanda, pues, requiere asistencia, porque, pues, independientemente de su enfermedad, también es una señora que tiene 80 años, y es una señora mayor, y su cuidadora, es otra mujer, también, ya, como unos 50 años, que tiene síndrome de Down, entonces, ahí entre las dos se van ayudando, y, pues, la, este, chula se llama su, así le dicen a su, este, es el nombre de su, de su cuidadora, y, pues, chula es la que la ayuda, la lleva, la trae, es sus, ahora sí que son los, que es los pies de la señora Landy, la que la mueve a todos lados, y, pues, entre las dos se escapan, y la familia se empieza a buscar, a localizar, entonces, son anécdotas, incluso curiosas, que nos, que compartieron, con las, y los estudiantes, de Valladolid, y, pues, pues, hay muchos eventos, y, este, queremos invitarles, porque este viernes, 10 de noviembre, vamos a tener, otro evento, este va a ser, en el sindicato de maestros. Sí, así es, es este viernes, a partir, de las 9.30 horas, vamos a tener, nuevamente, un conversatorio, se llevará a cabo, en la coordinación, de la sección 57, del sindicato nacional, de trabajadores, de la educación, y, pues, están todos, atentamente, invitados, para que nos acompañen, vamos a tener, más historias, interesantes, como las que nos acaba, de comentar Lupita, historias, que sin duda, son interesantes, pero sobre todo, impactantes, y, pues, no podemos dejar, de sentir, esa emoción, ¿verdad?, al escuchar, estas historias, y eso es precisamente, lo que pretende, esta campaña, pues, generar, esa sensibilidad, en toda la gente, en todas las familias, para que nos demos cuenta, como, de verdad, como dice el lema, yo puedo, tú puedes, porque, si las personas, muchas veces, con alguna discapacidad, logran salir adelante, en su vida personal, y sobre todo, profesional, pues, eso, para nosotros, debe de generar, una mayor emoción, de pensar, pues, claro que también, podemos, ¿verdad?, muchas veces, nos quejamos, de muchas cosas, ponemos muchos pretextos, para hacer, o dejar de hacer, lo que nos corresponde, en la casa, en el trabajo, con la familia, y, al escuchar estas historias, nos damos cuenta, que, pues, los obstáculos, finalmente, no son nada, si tenemos voluntad, si tenemos ganas, de salir adelante, entonces, seguiremos escuchando, estas historias, y nuevamente, les comento, que, a partir, entonces, de las 9.30 horas, mañana, tendremos otro conversatorio, nos acompañará, un consejero consultivo, de la CODEI, que además, es presidente, de la asociación, construyendo vínculos, AC, donde, él contará, su historia, como persona, con discapacidad, que, pues, ha logrado, estudiar, su licenciatura, su maestría, y al día de hoy, se mantiene, pues, activamente, ¿verdad? también, escucharemos nuevamente, a Rosa Cajún May, que decíamos, es representante, de la discapacidad motriz, que, es contadora, es repostera, y es una activista, incansable, luchadora, a favor de los derechos, de las personas, con discapacidad, asimismo, también, nos acompañará, Luis Antonio Angulo Rodríguez, mejor conocido, como Coco, que, en alguna ocasión, ya también, nos acompañó, aquí, en el programa, él tiene, también, una discapacidad motriz, pero, pues, eso no ha sido, un impedimento, para que él, se desarrolle, sobre todo, en el ámbito deportivo, y, al día de hoy, tiene, muchas medallas, que nos puede, presumir, de los logros, que ha obtenido, y, pues, así, estaremos, también, escuchando, a Janet Polito García, que, ella, es representante, de la asociación, comunicación, y superación, de las personas, con discapacidad, auditiva, también, tiene una historia, muy interesante, que contarnos, y, pues, bueno, Lupita, sin duda, es un evento, muy interesante, y, les, les invitamos, les invitamos, a que nos acompañen, este es el que se llevará a cabo, el día de mañana, pero, todavía, más adelante, tendremos, más actividades, y, si me permiten, antes de ir a un corte, vamos a recordar, que, toda esta información, también, la pueden consultar, en nuestras redes sociales, por ejemplo, en Twitter, y Facebook, estamos como, arroba Coday, mientras que, en Instagram, estamos como, arroba Coday oficial, en la página, de la Coday, también, y, ahí, pues, pueden encontrar, toda la información, o, como les decía, aquí, a los teléfonos del estudio, nos pueden contactar, y, bueno, con gusto, les, les compartimos, toda la información, de las actividades, que, que todavía nos quedan, más adelante, vamos a conversar, sobre, la pasarela inclusiva, Lupita, nos queda, el tema, de la pasarela inclusiva, si, es un evento, muy bonito, muy emocionante, de hecho, tenemos varios eventos, pero, creo que, el que más nos emociona, y también emociona, a las chicas, y los chicos, que fueron parte, de esta campaña, es la pasarela, porque van a ser modelos, como los modelos profesionales, y luego, les vamos a contar, regresando del corte, Estamos de vuelta, en Sentido Humano, La Voz de Tus Derechos, estamos hablando, de los eventos, invitándoles, para que acudan, y nos acompañen, y conozcan, las historias, de las personas, con discapacidad, que pregunte, porque realmente, uno de los momentos, más enriquecedores, de estas, de esos conversatorios, son las preguntas, porque a veces, tenemos dudas, y pues hay que aprovechar, porque son personas, que pues han, han enfrentado adversidades, y que también, son resilientes, y que pueden hablar, de los temas, que conocen, y pues que están enfrentados, a muchas circunstancias, y también puede servir, hasta de apoyo, a veces no sabemos, qué hacer, y pues qué mejor, que un experto, que nos platique, él sí tenemos, varios eventos, y queremos invitar, a las personas, que nos escuchan. Así es, tenemos varios eventos, programados, todavía para este mes, de noviembre, bueno, les comentábamos, antes del corte, que el evento, de mañana, verdad, se llevará a cabo, a las 9.30, mañana 10 de noviembre, en la sección 57, del CENTE, pero posteriormente, el 16, el 16 de noviembre, tendremos, otro conversatorio, pero ahora, en la facultad, de medicina, la facultad, de medicina, a quien agradecemos, pues toda la hospitalidad, que nos ha brindado, ahí también, llevaremos, un conversatorio, en donde, los estudiantes, y público, que nos quiera acompañar, pues podrán escuchar, todas esas historias, de superación, posteriormente, el 22 de noviembre, vamos a tener también, un evento, muy muy interesante, lo que es, la pasarela inclusiva, verdad, un evento, pues que lo estamos esperando, con mucha emoción, verdad, porque nos acompañarán, modelos, profesionales, pero también, personas con discapacidad, que van a participar, en esta, en este modelaje, verdad, portando, vestuario, maquillaje, y entonces, por demás, interesante, y sobre todo, emocionante, recuerden, esto es el 22, de noviembre, asimismo, el 29, de noviembre, tendremos, otra actividad, que en este caso, no es un conversatorio, sino, una biblioteca humana, una biblioteca humana, que se llevará a cabo, en, la sección, 33, del CENTE, a partir de las 9, de la mañana, la sección, 33, se encuentra, en la avenida, Zapna, y pues también, les invitamos, a todas y a todos ustedes, para que nos acompañen, y fíjense que, pues, terminando, el mes de noviembre, prácticamente, estaremos, pues, concluyendo, los trabajos, de la campaña, que como dijimos al inicio, comenzamos, en septiembre, verdad, ya llevamos octubre, ahora noviembre, para, clausurarla, pues, en diciembre, entonces, han sido, unos meses, de mucho trabajo, trabajo intenso, pero, sobre todo, un trabajo, que hemos hecho, con mucho gusto, y que como bien decía Lupita, pues, agradecemos a todas las personas, que amablemente, han colaborado, con nosotros, participando, en los conversatorios, participando, como patrocinadores, como apoyo, logístico, ha sido mucha gente, ahorita estamos, nosotras, aquí, a los micrófonos, platicándoles, todo esto, pero detrás, de todas estas actividades, hay mucha, mucha logística, en la que ha participado, ha intervenido, muchísima gente, y pues, ellos y ellas, saben quienes son, así que, les agradecemos, de verdad, infinitamente, de todo corazón, pues, que se hayan sumado, al esfuerzo, de esta campaña. Así es, y pues, gracias también, a los, a las personas, que nos están apoyando, a Pasarela, a Mitosca, a Integrarte, al Museo Maya, a la maestra, que le va a dar los cursos, a los chicos, con discapacidad, de modelaje, estrellas en la pasarela, a todos ellos, y a toda la gente, que seguramente, se nos va a ir, el sí, pero a todos ellos, gracias, y pues, no nos vamos, sin antes escuchar, a nuestro, expediente, CODE, y vamos a escuchar, pues, los casos, que nosotros, atendemos, ahí en la Comisión, de Derechos Humanos. Expedientes CODEI, Casos Reales, Expedientes CODEI, Casos Reales, Soy la licenciada, Alejandra García, auxiliar, de la orientación, de quejas, de la CODEI, les comento, que hace unas semanas, recibimos, un código electrónico, en el cual, una persona, que actualmente, vive en el Estado de México, interpuso, pues, una queja, en contra de la Fiscalía General, del Estado de aquí, de Yucatán, puesto que había interpuesto, una denuncia, en dicha Fiscalía, el cual, la misma, no había el avance, motivo por el cual, él pensaba, de que, y quería en este caso, la colaboración de ese organismo, para que la misma, se pase, directamente, a la parte, de mediación, de la Fiscalía, motivo por el cual, en este caso, pues, se hizo una, una ratificación, a esta persona, todo fue, vía, vía sumo, en este caso, posteriormente, a ello, se realizaron, las diligencias correspondientes, en donde, se asignó una fecha, y se llevó a cabo, una diligencia de conciliación, entre la autoridad, y esa persona, haciendo énfasis, en este caso, que todo fue, vía sumo, posteriormente, a ello, el día de la conciliación, pues, se efectuó, la misma, fue de manera satisfactoria, en donde, pues, se llegó a un mutuo acuerdo, posteriormente, a ello, este, la autoridad, en este caso, remitió el informe, que se le requirió, y en el cual, pues, nos informó, de que la misma, ya había pasado, a la parte de mediación, como la parte quejosa, había pretendido, motivo por el cual, posteriormente, a ello, se recibió un correo electrónico, en el cual, la persona, nos agradecía, por lo, lo que se había trabajado, en este caso, ya que, hay misuras de que se encontraba, en la Ciudad de México, había comentado, que se le había hecho, muy difícil, dar sus vueltas, diversas, diversas, en este caso, a la Fiscalía. Con sentido humano, presentó, Expediente Coday, Casos Reales. Gracias a la abogada, Alejandra García, por compartir, esta experiencia, de trabajo, ahí en la comisión, y pues recuerde, si usted siente, que sus derechos, han sido vulnerados, puede acudir con nosotros, y pues ya prácticamente, nos despedimos, Elsie, gracias a todas las personas, que nos escucharon. Claro que sí, muchas gracias, gracias a Alejandra García, y a todo el personal, de la Coday, que nos escucha, gracias al grupo CIPSE, a Arelia y Coser, por hacer, este programa posible, y recuerden, que si tienen, alguna duda o queja, pueden llamarnos, o escribirnos, en las redes sociales, y pues, sin más, les esperamos, el próximo jueves, porque esto fue, Sentido Humano, La Voz de Tus Derechos. Esto fue, Sentido Humano, La Voz de Tus Derechos, el programa, de la Comisión de Derechos Humanos, del Estado de Yucatán, continúa informándote, y comparte el mensaje, de igualdad y respeto, todos los derechos, para todas las personas, nos despedimos, con el compromiso, sobre construir una sociedad, más justa, inclusiva, y humanista, una sociedad, con sentido humano, hasta la próxima.